Hola, buenas noches. Acá estoy con Ciudad del Futuro 2. Ya hice toda la pintura, digamos, de la primera mano. Ahora viven todo lo que es el retoque, el perfilado, viven todos los perfiles del dibujo, que es lo que más yo trabajo, más que todo trabajo los perfiles. Ya todo lo que es la transparencia es lo que más trabajé. Me vas a acordar del cuadro que hice del Cabildo, que era como una especie de lluvia transparentes, y también es un trabajo bastante importante porque tengo que, por un lado, mantener la potencia del color y por otro lado que se vea esa transparencia o que más o menos se entienda que hay una transparencia. Tampoco quiero hacer una transparencia, digamos, muy mecánica porque queda muy obvio, como que pierde un poco de frescura. Entonces tiene que haber cierta idea de transparencia para darle también la textura vidriosa, digamos, de lo que es la burbuja. Pero tampoco es absolutamente necesario. Por ejemplo, en esta la transparencia está porque se vea el interior. Acá también estaría porque se ve el interior. Podrían haber tapado totalmente el fondo, así de olas, pero un poco el sentido del dibujo es que se vean esas olas. Así que bueno, entonces tuve que trabajar bastante en eso. De hecho, acá en esta están solamente sugeridas, aunque igual como son olas muy grandes, solamente se ve la línea de cómo continúa la ola. Acá también se ve las líneas amarillas, pero bueno, también porque son muy grandes las olas con respecto a los edificios burbujas. Después con respecto a la prueba de colores, una cosa las tuve que cambiar, porque cambié los colores. Por ejemplo, este blanco se continuaba abajo. Yo lo cambié por un celeste oscuro y entonces tuve que cambiar los edificios a celestes más oscuros todavía, porque eran edificios de celeste claro. Pero, como ya había puesto el celeste claro o el celeste en el fondo, que me gustó cómo quedó y lo dejé. Me gustó porque quedaba este celeste más o menos de la misma valor que el rosa, y tenía acá como una especie de luz verde. Eso me gustó. Lo dejé, pero salió un poco de pintar de la primera pintura. Después acá también hay una primera pintura que después le hice texturas de espátula y de agua y quedó bastante bien. Después tengo que ver algunos retoques, tengo que ver estas manchas de distintos colores de rosas, como quedan, si me siguen gustando, más bien. Acá hay unas texturas de manchas de espátula que me gustan, como quedaron por ahora. Después lo que más que todo le da transparencia y luz a las torres burbuja, son que se nota el piso. Entonces, por lo menos en este salió, en este salió, y ahora tengo que ver en este cómo lo muestro un poco más. Quizás lo que tengo que hacer es este rosa bajar, subirlo un poco, hacerlo más claro. Después tengo que hacer las personas, las personas caminando por los puentes. Ya empecé acá más o menos para el registro de tamaño, para que también pueda sumar el Ciudad 1, el Ciudad del Futuro 1, y se pueda formar un díptico. Mi idea es presentarlos en forma individual y formar políticos, con todos cuadros que son del mismo tamaño. Tienen que ser todos de 95 por 130, porque la idea es hacer, entonces, una especie de ciudad panorámica. Y a la vez ser cuadros en sí. ¿Cómo lo da? Yo le dije en el anterior vídeo, ¿cómo doy eso? Bueno, justamente porque se nota que es una composición única, y después va a haber una suma con las otras composiciones, y no tiene por qué estar el horizonte en el mismo lugar, puede ser o no. Me pasó con el díptico que hice de la playa que se llama Mar del Plata, la playa de Mar del Plata, Punta Bogote, se llama, que son dos cuadros, obviamente. Como todo díptico, son cuadros, digamos, no es un solo cuadro, sino que son dos cuadros. Pero, un poco de casualidad me salió, era el mismo horizonte. Entonces, realmente se veía como una continuidad del mar. Aunque se notaban mares distintos, cielos distintos. Acá voy a ver, todavía ni lo junté, pero es muy posible que no sea el mismo horizonte. No importa, no importa porque la idea es que tenga un sentido también narrativo, y si se separan las viñetas, hablando de narrativo, de lenguaje de historieta, no hay problema. No hay problema porque el concepto de díptico justamente tiene un sentido de narración, y tiene que haber una separación, no es un solo, un mismo cuadro. Aunque a veces se le dice díptico a un cuadro único, pero no es un díptico. Lo que son, digamos, lo que son cuando es el mismo cuadro, y hay varias telas, digamos, armadas, es un criterio, digamos, técnico de cómo se hizo ese mural. No es un díptico ni un políptico. Tienen que ser cuadros diferentes y tener composiciones diferentes, y ser un cuadro en sí mismo. Es así, tiene que ser un cuadro. Yo puedo sacar el cuadro del díptico y que sea un cuadro solo, que tenga una composición y que no necesite del otro. En definitiva es eso. No tiene que necesitar del otro cuadro, para que la composición quede escritura, ni de color, ni de dibujo, ni nada. Bueno, se me surgió la idea de hacer dípticos, porque justamente la idea me viene rondando por la serie de este año que quería hacer, que todavía no, recién hice dos o tres pequeños cuadros sobre papel, que es la serie narrativa, que eran de varios, justamente de varios dípticos políticos, pero en ese caso yo los iba a hacer en un solo cuadro, por un sentido, digamos, de ser más sencillo. Pero bueno, ahora me estoy dando cuenta que, ¿por qué? Porque yo quería hacer justamente uno arriba que el otro, y quería notar, no que no sea siempre el mismo tamaño, sino jugar con los tamaños. Bueno, era más fácil hacerlo en un cuadro y dividirlo, dividirlo directamente yo. Eso era lo que iba a hacer. Ahora, con esta serie, la serie de ciudades futuristas y fantásticas, surgió a ser un díptico más tradicional, que son cuadros, y que tengan cada uno en su bastidor, y bueno, que se puedan juntar uno al lado del otro, pegados, y que se vuelvan así. O en el caso mío, lo que voy a hacer es más que todo hacer una reproducción, hacer una imagen que se pueda reproducir y que sea del díptico, en posters. Por lo menos voy a empezar por ese lado. Después, la persona, si alguna persona quiere comprar los dos cuadros y ponerlo como díptico, yo lo voy a presentar con esa posibilidad, y bueno, va a quedar la idea presentada en la web. Bueno, ya lo puedo dar vuelta porque lo voy a dejar descansar un poquito más que esto por el fondo, y no sé si mañana o pasado sigo haciendo las figuras. Acá hay una, me falta una acá, otra acá, otra acá. Lo tuve que tapar todo, justamente porque era muy difícil, digamos, pintar y hacer todo y que quede bien unido. Entonces lo que hice es tapar todo, cuando tengo figuras tan pequeñas, tapé todo y todo ya es fondo, y dibujo directamente arriba. Así que más o menos, solamente tengo que recordar que hice en cada cosa, pero bueno, no importa, puede cambiar y puede ser otra cosa. Así que bueno, lo doy vuelta y después, cuando ya tengo las figuras hechas, lo muestro otra vez.